El accidente que hubo acá en Avenida Marque Melián y Pérez Galó porque el semáforo no anda Se dan un flor de palo, mirá, mirá la camioneta como quedó Mirá, mirá como quedó esto Mirá, y después los semáforos no andan y ahora vienen estos a hacer toda la pantomima Mirá acá el palazo que se dieron, qué desastre